Las cifras de Santa Cruz lo dicen todo. El Departamento de Santa Cruz tiene una extensión de 370.621 kilómetros cuadrados y ocupa el 33% de la superficie de Bolivia, siendo la entidad subnacional más grande de Hispanoamérica, con un territorio incluso mayor al de algunos países como Ecuador, Alemania y Vietnam. Más de 3 millones de habitantes residen en todo el departamento, alberga a más de 62.000 extranjeros y más de 850.000 migrantes de otros departamentos de Bolivia. El área de influencia de Santa Cruz es de 26.6 millones de habitantes, incluyendo los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en Brasil, la República del Paraguay, las provincias de Salta y Jucuy en Argentina y las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota en Chile. Santa Cruz produce el 70% de los alimentos que se consumen en toda Bolivia. Los principales productos agropecuarios son el azúcar, trigo, arroz, maíz, soya, girasol, sorgo, ganado bovino, porcino, polios parrilleros y huevos. Santa Cruz exportó 3.319 millones de dólares en el 2014 y se importó 4.854 millones de dólares, siendo líder en las importaciones del país. Tiene salida hacia el Océano Atlántico a través de Puerto Quijarro, donde se mueven 1.4 millones de toneladas mensuales por un valor de 488 millones de dólares. Es el eje del corredor interoceánico central que une al Pacífico con el Atlántico a través de los puertos de Arica en Chile y Santos en Brasil. Se conecta por sus vías férreas con Argentina y Brasil. Su red caminera es de 15.430 kilómetros. El aeropuerto de Birubiru es el principal aeropuerto de Bolivia, representa el 82% de las exportaciones y el 56% de las importaciones aéreas de Bolivia y concentra el 50% del flujo aéreo de carga internacional. Existen más de 17 universidades en las que estudian más de 12.000 estudiantes extranjeros. Representa el 28.5% del Producto Interno Bruto del país y el 2014 tuvo un crecimiento del 6.5%, superando el crecimiento de países como Chile, Brasil y Perú. Tiene un crecimiento sostenido del comercio y se proyecta alcanzar más de 200.000 metros cuadrados de centros comerciales. Se registró más de 40.000 empresas hasta finales del 2014, de las cuales 628 empresas se distribuyen en 962 hectáreas del Parque Industrial y hay otro parque que cuenta con 1.800 hectáreas destinadas para 1.500 empresas. Concentra el 58% del sector de la construcción en todo el país. Es el principal departamento con el mayor nivel de créditos en Bolivia. Durante el 2014, representó el 37% del total de la cartera de créditos otorgados en el país. El sector gastronómico creció el 20% en Santa Cruz, registrándose más de 390 nuevos negocios entre restaurantes y franquicias. En Bolivia operan más de 250 franquicias y el 53% está inmerso en el sector gastronómico. Es el principal epicentro de multinacionales. Se ubica en el primer puesto en el continente americano en relación costo-beneficio, según el Financial Times. Está entre las 50 mejores ciudades para hacer negocios de América Latina, según la revista América Economía. Es una de las ciudades en el mundo recomendada para invertir según la revista Forbes. Santa Cruz, tierra de oportunidades. Santa Cruz, ni te imaginas.